Para este mes de la mujer Suzuki Barranca Bermeja tiene promociones, bonos de descuentos, obsequios y los mejores modelos 2024 para que estrenes y disfrutes la moto de tus sueños. En este mes de marzo le estamos ofreciendo bonos hasta de 250 mil pesos en referencias seleccionadas y modelos ya de 2024. En tan solo 15 minutos puedes obtener un crédito aprobado con tan solo la cédula de ciudadanía y sin tanto papeleo, gracias a los aliados que la concesionaria tiene para que escojas la moto que deseas. Te estamos ofreciendo crédito directo, si tú eres propietario de tu casa, apartamento o finca, puedes con tu inicial llevarte la motocicleta que tú desees. Suzuki tiene para los ciudadanos de Barranca Bermeja varias referencias para hombres y mujeres. Las motocicletas de alto cilindraje están disponibles para entrega inmediata. Los modelos que estamos manejando, manejamos la DR-150, manejamos la Jitser 250, 150, con ABS, sin ABS, estamos manejando las señoriteras vivas, la VES 125, tenemos de todas las referencias para los caballeros y para las damas. La sala de ventas de Suzuki Barranca Bermeja está ubicada en la calle 49, número 1225, frente al Parque Uribe o contáctenlos al 321-490-4491 o al 321-490-4498.